Bueno, antes de empezar este proyecto, les quiero decir que esta es una transformación de este mega pino que yo me hice hace un tiempo. Este lo hice con el cordón premium y con un cordón que ya no tengo, que es tipo toalla, pero se puede conseguir online si lo buscan. Entonces, está la opción de hacer esto con el mismo cordón premium, con lo que es el kit se puede cambiar. Les va a quedar un poquito más grande que este, porque este es el cordón de 3 milímetros y este tiene casi 5 milímetros, así que para que lo tengan presente. Bueno, para empezar este arbolito XL voy a hacer lo mismo que hice con el arbolito más pequeño. Voy a usar dos hilos de 3 metros cada uno, los voy a partir a la mitad fijándome que los extremos coincidan y voy a hacer este nudo festón intercalado para no usar una argolla. Si ustedes van a usar una argolla, desestimen este paso porque no es necesario. Entonces voy a empezar utilizando el hilo de la derecha y lo voy a cruzar por delante del hilo izquierdo y por detrás, de esta forma, y ajusto hacia arriba. Y ahora voy a hacer lo mismo con el izquierdo, lo cruzo por delante del derecho, hacia atrás y ajusto hacia arriba. Esto lo voy a hacer 6 veces, o sea, 3 veces de cada lado, 6 veces en total. Y siempre me voy a fijar de ir cruzando un lado y otro. Se van a dar cuenta si se lo hacen para el mismo lado porque no les va a quedar este rulito. Les va a quedar diferente. De todas formas, esto es un agarre para que el arbolito quede lindo, lindo, o sea, el agarre quede lindo, así que si ustedes se pasan dos nudos para el mismo lado tampoco va a ser tan terrible. Bueno, acá yo ya hice 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a dar vuelta esto de esta manera. Y voy a hacer 6 más. En realidad voy a hacer un poquito menos porque la otra vez con el otro arbolito quedó muy grande el agarre. Prefiero que sea más chiquitito. Ahí ven que yo lo hice para la derecha de nuevo, igual que estaba arriba. Y ven que no queda igual el nudo, ven que queda bastante diferente. Entonces, esta es la forma en que está mal. Acá ahora nosotros deberíamos empezar por la izquierda. Voy a hacer un par más. Bien, y ya para mí ahí está bien para que sea un agarre. Bueno, lo que hice acá fue atar el agarre al bastidor con un hilito. Y acá voy a hacer un nudo plano. Entonces voy a dividir los 4 hilos en 3 secciones. 2 en el centro y 1 en cada extremo. Y voy a agarrar el hilo de la derecha, lo voy a pasar por delante del hilo de los hilos del medio. Luego voy a agarrar el hilo de la izquierda, lo paso por delante del hilo de la derecha. Por detrás de los del medio y lo enhebro de atrás hacia adelante por acá. Y ajusto bien. Voy a cerrar el nudo plano haciendo lo mismo pero del lado izquierdo. Entonces cruzo el izquierdo por delante de los del medio. Agarro el hilo de la derecha, lo paso por delante del izquierdo. Por detrás de los del centro. Y ajusto. Bueno, lo que voy a hacer ahora es una hilera de festón para cada lado. Entonces voy a agarrar los 2 hilos del centro, los voy a cruzar el derecho por encima del izquierdo y acá voy a hacer un nudo festón. Entonces voy a pasar este hilo, que era originalmente el de la izquierda y ahora está en la derecha, por delante del hilo guía, que es este que está acá. Y por detrás. ¿Ven que acá se forma como una especie de círculo? Pero tenemos que fijarnos que el hilo pase por ahí. Y ajusto. Y esto lo voy a hacer una vez más. Bien, entonces, este va a ser ahora mi hilo guía para este hilo y este va a ser mi hilo guía para este hilo. ¿Por qué hice ese primer cruce? Porque si yo empiezo a tejer sin hacer ese cruce, acá me va a quedar como abierto el nudo. Y a mí mucho de eso no me gusta, pero si vos preferís dejarlo así como estaba antes, no hay ningún problema. Bueno, entonces, voy a utilizar este hilo guía para tejer este hilo con el nudo festón. Y lo mismo hacia la derecha. Bien, entonces esto me debería quedar así, ahora, de esta manera. Lo que voy a hacer ahora es agregar dos hilos en cada uno de estos hilitos de acá, de 3 metros cada uno, tal como hicimos al principio. O sea, del mismo largo de los que puse al principio. Entonces, voy a partir el hilo a la mitad y lo voy a colocar con el nudo alondra, pero al revés. Entonces, en lugar de colocarlo de esta manera, lo coloco de atrás hacia adelante y acá justo. Bien. Y lo mismo del lado derecho. Perfecto. Entonces, una vez que tengo esto hecho, voy a agarrar los cuatro hilos del centro. Y voy a hacer nuevamente un nudo plano tal como hice acá arriba. El nudo plano se puede empezar por la izquierda, si a ustedes les resulta más cómodo, eso no hay ningún problema. Bien, entonces me debería quedar algo así. Ahora voy a nuevamente cruzar los dos hilos del centro para hacer lo mismo que hice acá, pero agregando estos hilos que agregué recién. Entonces, nuevamente cruzo el derecho por encima del izquierdo, hago un nudo festón. Recuerden que el nudo festón siempre lleva dos vueltas, así que si yo les digo hago un nudo festón, son siempre dos vueltas. Y ahora, este hilo va a ser el hilo guía para la izquierda y este para la derecha. Muy importante acá no cruzar los hilos, que todos mantengan su orden. Entonces, voy a tejer hacia la izquierda. Y la idea acá es que se vaya formando la forma de pino. Entonces, cuando tejamos, dejémonos que el hilo guía vaya en diagonal, pero un poquito para arriba, o sea, no tan abajo porque si no va a quedar bastante lánguido el arbolito. Y lo mismo hacia la derecha. Bien, una vez que haya hecho esto, voy a hacer una doble hilera de nudo festón, es decir que nuevamente voy a hacer exactamente lo mismo que acabo de hacer. Y cuando la termine, voy a agregar dos hilos adicionales, un hilo adicional en cada lado. La clave de acá, para que el nudo festón quede bien pegado con el otro nudo que hice acá arriba, es que tire un poquito el hilo guía para arriba al momento de tejer. Fíjense como yo, cuando tejo el nudo, tiro el hilo guía un poquito para arriba. Tampoco hago esto, ¿no? Hago un poquito para arriba, ahí, leve. Y ya está. Bien, y una vez que termine este, voy a agregar un hilo de 2 metros con 10 en cada uno de los extremos. Voy a hacer lo mismo que hice antes, lo voy a partir a la mitad y lo voy a agregar con el nudo alondra al revés. Fíjense que al momento de tejer los hilos, ya no se nota tanto que es un nudo agregado, ¿ven? Bueno, en este punto lo que voy a hacer es una cadena de 3 nudos planos. Entonces, en lugar de hacer solo uno, como hice acá y acá, acá voy a hacer 3. Entonces, agarro los 4 hilos del centro, hago el primer nudo plano. Bien ajustado, hacia arriba de todo. Lo cierro. Y ahora hago otro. Si yo me pierdo en qué lado tengo que seguir, fíjense siempre donde esté esta pancita. La pancita ahora está del lado derecho, entonces yo tengo que tejer del lado derecho. La pancita ahora está del lado izquierdo, tengo que tejer del lado izquierdo. Ahí ya terminé el segundo y voy a hacer el tercero. Perfecto. ¿Cómo me doy cuenta que hice 3 nudos planos? Yo empecé todos por la derecha, entonces tengo que tener 3 pancitas del lado derecho. Y también, de otra forma, tengo que tener 6 de estas liñitas en el medio, porque cada uno de los nudos planos tiene 2 rayitas, ¿ven? Entonces, yo en este caso tengo que tener 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, una vez que lleguemos a este punto, volvemos a hacer el nudo festón. Bueno, cuando termino, voy a agregar en cada uno de los extremos un hilo, perdón, de 1,90 cada uno. Nuevamente, de la misma forma que hicimos todos los anteriores. Y acá voy a hacer un nudo plano. Y voy a hacer nuevamente la hilera de festón. Algo que es muy importante, cuando ustedes hagan el cruce este, siempre háganlo con la derecha por delante de la izquierda. Porque si esto va cambiando la dirección, o sea, si yo voy cambiando la dirección, hago izquierda, va a quedar medio feo. O sea, no va a quedar prolijo. La idea es que todos los picos comiencen con el hilo derecho, cruzando por encima del hilo izquierdo, ¿bien? Es para que les quede esto que está acá, este patrón. Si no, va a quedar todo distinto y la verdad que no queda muy bonito. Bien, y este me va a quedar con un pequeño agujerito acá, un pequeño espacio acá, y voy a hacer lo mismo abajo. Bueno, cuando termino esta parte, voy a agregar un hilo en cada extremo de 1 metro con 70, igual que hicimos todo lo anterior. Y otra vez voy a hacer un nudo plano acá, y voy a hacer nuevamente las dos hileras de festón. Bueno, ahora en este punto voy a agregar un hilo en cada extremo de 1 metro con 50 cada uno, y luego vamos a hacer una cadenita de 3 nudos planos otra vez. Y estos sectores donde estoy haciendo las cadenas de 3 nudos planos, es en donde voy a utilizar el hilo de 27 hebras para hacer ese efecto de telar. En realidad, más que efecto de telar, es ese efecto como de que lo estoy completando con los hilos, pero para eso voy a utilizar la técnica de telar. Entonces, una vez que tenga esto, voy a hacer nuevamente los 3 nudos planos, que los voy a mostrar una vez más. Y después voy a hacer las dos hileras de nudo festón, que esas las voy a hacer fuera de cámara porque ya las hice muchas veces. Entonces, nuevamente les comento que para fijarse que estén los 3 nudos planos, me fijo que tengo las 3 pancitas del lado derecho, porque yo empecé los nudos del lado derecho, y tengo 6 rayitas en el medio. Bueno, ahora voy a hacer los dos nudos festones y les muestro cómo cerramos el proyecto. Bueno, una vez que termino las dos últimas hileras, me va a quedar algo así, y yo le agregué en cada uno de los extremos un hilo de 1 metro de largo a cada lado, cada extremo. Entonces, ahora les voy a mostrar cómo vamos a cerrar este proyecto. Vamos a hacer una varilla rústica, yo en este caso estoy usando una ramita, que tenga mínimo 25 centímetros de largo. O sea, yo tengo que fijarme que esto sea más grande que el ancho del arbolito en la parte de abajo. Entonces, acá voy a hacer toda una hilera de nudo festón utilizando como hilo guía esta varilla. Entonces, voy a comenzar con el primer hilo. La varilla va a tener que ir siempre por delante de los hilos, y voy a agarrar el primer hilo, lo voy a pasar por adelante de la varilla y hacia atrás, y me voy a fijar que en este circulito que se forma acá, que el hilo pase por ahí. Entonces, ahí ven, de esta manera. Y ajusto. Y eso lo voy a volver a hacer. Bien, de esta manera. Y acá lo importante es que no vayamos cruzando los hilos, es decir, mantengamos bien el orden de cada uno, no los vayamos cruzando de esta manera, digamos, porque si no, esto va a quedar mal. Y siempre el primer nudo va a ser más difícil porque la varilla está en el aire, así que si esto lo quieren hacer sobre la mesa, también lo pueden hacer. Entonces, básicamente, voy a seguir tejiendo con nudo festón toda la varilla. Y es importante que la varilla la mantengan derecha, es decir, que la mantengan así, como que quede en cada uno de los extremos, porque si la van bajando, les va a quedar así, y cuando la quieran atar de este lado, no les van a poder. Así que, fíjense que al momento de tejer, que la varilla siempre quede derecha. Esto es lo mismo que siempre les digo con el hilo guía. El hilo guía tiene que mantener una dirección. Bueno, en este caso, su guía es la varilla, y tiene que mantener esta dirección para que todo el festón quede derecho. Entonces, ¿ven cómo agarro el hilo? Lo paso por delante de la varilla y por detrás, y me fijo que esté en el medio de este círculo que se forma, que pase por el medio. Bueno, esto lo voy a hacer hasta llegar al final, y les voy a mostrar cómo hacemos la parte de telar. Bueno, cuando terminen de poner todos los hilos con el nudo festón en la varilla, les va a quedar algo así. Bueno, vamos a pasar ahora a la parte de telar. Bueno, la parte de telar la voy a hacer sobre la mesa, y lo que hice fue sostener la parte de arriba con algo pesado y la parte de abajo con cinta de papel para que no se me mueva tanto al momento de trabajar. Llego utilizando entonces el hilo de 27 hebras, y lo que voy a hacer es hacer como una especie de zigzag. Entonces, voy a empezar por el lado, por acá, voy a empezar por abajo, de esta manera, y luego me voy a ir fijando de pasarlo en zigzag en el orden de los hilos. Entonces, acá lo pasé primero por abajo, ahora lo voy a pasar por arriba de este y por abajo del que le sigue. De esta manera, ¿ven? Y por arriba de este. Y como acá yo tengo muy poca distancia entre uno y otro, voy a hacer todo como todo junto, no lo voy a hacer de un lado y del otro. Entonces, acá pasa por abajo de los nudos planos, y se va a ir por arriba de este, por abajo de este, arriba y abajo. Hace como una especie de zigzag, ¿ven? Mientras voy tejiendo, lo voy a ir tirando bien para abajo. Yo estoy utilizando un hilo de 4 metros. Es bastante difícil calcular la cantidad de hilo que van a necesitar. Este era justo un pedacito que tenía yo acá, así que decidí utilizarlo, pero les recomiendo que empiecen con más largo. De todas formas, es muy fácil agregar y seguramente lo voy a poder mostrar en el tutorial porque capaz que me quede corta. Entonces, ahora en la segunda hilera, fíjense como yo terminé esta hilera y lo tiré bien para abajo al hilo. De esta manera. Entonces, ahora en la segunda hilera voy a hacer al revés. Entonces, si al principio empecé con este hilo por debajo, ahora voy a ir por arriba de este hilo, por debajo de este, arriba, debajo y así. Entonces, a medida que yo vaya tirando los hilos para abajo, cuando termine de tejer, van a ver cómo se va cubriendo todo el hilo. Este igualmente lo voy a pasar por abajo del nudo plano si no se ve. Y va a pasar por abajo del primero, por abajo de este, por arriba de este, por abajo y por arriba. Para que sea todo al revés de la vuelta anterior. Una vez que termino, voy tirando todo el hilo. No tiran con mucha fuerza porque este primer extremo no está atado ni nada. Así que bueno, eso tengan cuidado. Y tampoco tiran mucho porque si no se les va a deformar esto, ¿ven? Tiene que ser una tensión justa. Básicamente, van a hacer eso hasta completar todo el tejido. Entonces, en esta tercera hilera voy a hacer al revés. Abajo, arriba, abajo, arriba. Lo paso por abajo del nudo plano y acá lo mismo. Arriba, abajo, arriba, abajo. Tiene que ser siempre al revés de la vuelta anterior y siempre en zig-zag. Y siempre en zig-zag. No aprieto mucho para que no me pase lo que les mostré anterior. Y voy bajando. Me puedo ayudar para bajar con la punta de la tijera. Acá estoy usando una aguja de crochet porque esto tiene que quedar bien apretado para abajo. Lo más apretado posible. Eso va a hacer que quede lindo el efecto de telar. Si no, no va a quedar bien. Así que, tómense el trabajo. Vendrá el hilo bien para abajo. ¿Ven que si yo lo tiro para abajo voy ocultando estos hilos de acá? Bueno, voy a hacer una última vuelta en cámara para mostrarles y después les muestro cómo se cierra el telar. Entonces, acá yo en la vuelta anterior hice abajo, arriba, abajo, arriba. Así que ahora voy a hacer arriba, abajo, arriba, abajo. Y en la vuelta siguiente lo mismo. Perdón, en este extremo, en el lado derecho lo mismo. Entonces, es preferible que esto lo hagan despacio y con cuidado para no confundirse con el tema del zigzag ni con las vueltas y que en cada una de las vueltas que hagan tómense el trabajo de tirar para abajo los hilos de esta manera porque eso es lo que va a ser la diferencia entre que esto quede lindo y quede medio desprolijo. Bien, voy a seguir fuera de cámara y les muestro cómo termino. Bueno, una vez que terminemos te va a quedar algo así. Yo al final no usé los 4 metros de hilo, usé solo 2 metros con 50. Igual está toda en la descripción de la cantidad de materiales. Entonces, les voy a mostrar ahora cómo hacemos para corregir toda la parte de atrás. Esta es la parte de atrás. Entonces, lo primero es cortar el resto de hilo que no usé. Perfecto. Y acá ya tengo lo que era el principio del otro hilito. Entonces, lo que yo voy a hacer es con un poquito de silicona líquida que yo la compré en una artística cerca de mi casa, voy a hacer un pequeño puntito de silicona acá y otro acá. y voy a pegar este resto de hilo. Esto lo voy a cortar un poquito porque queda muy largo y lo voy a pegar por la izquierda. Esto es más que nada para que no se sobresalga y no haya ningún peluche dando vueltas adelante si se llega a salir para adelante y nada. Bien. Ahora voy a hacer la parte de abajo de telar, que sería esta parte grande de acá, que esta parte no la voy a hacer pasando los hilos por abajo porque es un poquito más grande. La voy a hacer por secciones, o sea, que voy a hacer primero esta parte y después esta parte. Es la misma técnica, solo que no va a pasar por el costado, pueden hacer primero un sector y después el otro. Y les voy a dejar la cantidad de hilo que utilicé para cada uno de los extremos. Bueno, una vez que hayan terminado de colocar la parte de abajo les va a quedar algo así y todo completo queda así. Entonces ahora lo que resta es colocar las borlitas acá en los costados y para eso estoy utilizando el hilo con lurex. En este caso yo uso el lurex dorado pero si ustedes eligieron el plateado pueden poner el plateado o cualquiera que ustedes deseen. Lo que yo voy a hacer acá es corté tiras de 15 centímetros de largo y las voy a colocar en cada una de estas aberturas acá y acá con un nudo alondra al revés. Entonces voy a partir el hilo a la mitad de esta manera y lo voy a colocar como colocaba los hilos adicionales en cada uno de los extremos. Y ajusto. Bien, les muestro una vez más. Entonces parto el hilo a la mitad de esta manera y lo paso de abajo hacia adelante o de abajo hacia arriba. Me fijo con los extremos coinciden y ahí ajusto. Esto lo voy a hacer en las 6 aberturas que me quedaron acá que es justo en donde están las partes donde hicimos solo un nudo plano. lo que resta hacer ahora es esto peinarlo y emparejarlo y lo mismo con la parte de abajo. Lo que voy a hacer es colocar una cinta de papel para que quede todo derechito y lo voy a recortar. y lo que voy a hacer así lo que voy a hacer y lo que voy a hacer es colocar Gracias. Gracias.